¿Cómo evitar problemas con el gato? Este perro tenía cero posibilidades de ganar. No vio venir el movimiento de este perro, jajaja. A este gato le gusta pelear con los puños. Haciendo bullying al pobre gato. El que quiere pelear es el gato. Vaya golpe. Perro aplica su movimiento y ayuda contra el gato. Pobre perro, ladra el gato equivocado. Si no compartes la silla tampoco podrás usarla. Estuvo como un valiente guardián, pero las cosas no salen como esperabas, jajaja. Practicando estos movimientos de defensa en el desofado. Gato hace que el perro veas el suelo. Este gato fue derrotado por el perro que lo celebra con su baile de la victoria, jajaja. Gracias. Gracias.